Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma y esto es Eternal Bliss, o en español, Dicha Eterna. Para este video me gustaría compartir con ustedes información sobre el tercer ojo. He recibido muchas preguntas sobre este tema, preguntas como ¿qué es el tercer ojo? ¿para qué sirve? ¿Cómo lo puedo utilizar en mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo desarrollar habilidades extraordinarias a través del tercer ojo? Entonces decidí que sería una buena idea hacer un video y compartirlo con todos ustedes. El tercer ojo es una glándula que tenemos en nuestro cerebro que se llama la glándula pineal. Esta glándula, desafortunadamente, en la mayoría de nosotros se encuentra en un estado de calcificación. En vez de estar en su estado natural, suave, ahora está como un cristal, está cristalizada, calcificada. Esto ocurre porque ingerimos diferentes toxinas y diferentes sustancias tóxicas que afectan nuestro cuerpo y calcifican esa glándula. Estas sustancias incluyen florida, la carne, el alcohol, diferentes pesticidas y tóxicos que se encuentran en las comidas no orgánicas. Pero claro, el mayor culpable de esta calcificación es fluoride, florida, floruro. Esto se encuentra en agua, en el agua que no está filtrada por medio del sistema de reverse osmosis y también en la pasta de dientes normal. La mayoría de las pastas de dientes común contienen ese químico, esa toxina. Y cuando nosotros nos cepillamos los dientes o nos enjuagamos con el enjuague bucal, absorbemos la toxina en nuestro cuerpo. Y eso es lo que hace que se calcifique esa glándula que tenemos llamada la glándula pineal. Para desintoxicar esa glándula, necesitamos dejar de consumir productos con esas toxinas, al igual que comer carne, que comer vegetales y frutas que no sean orgánicas, que tengan muchos pesticidas y químicos. Y hay diferentes medidas que podemos tomar para nosotros de calcificar la glándula. Como por ejemplo, podemos hacer una pasta con turmeric o cúrcuma, que se mira así. Asegúrense de comprar cúrcuma que sea orgánica. Entonces mezclar el polvo con un poco de agua, hacer una pasta y con una pequeña piedra o cristal como esta, que tenga una superficie plana, untarla en la pasta y aplicarla en el área de la frente. Completamente, esto se puede hacer obviamente en la noche, porque si lo haces en el día vas a tener cosa amarilla por toda la frente. Aplicarse la pasta en la frente todas las noches por lo menos 10 días. Entonces te la dejas toda la noche, al siguiente día se enjuaga, la frente no queda manchada, la almohada tal vez, pero bueno, pues es un pequeño precio que se debe de pagar para desintoxicar la glándula piñal. Otra cosa que se puede hacer para desintoxicar esa área es usar cúmcum, que es este cúrcuma procesada, así como esta, y se unta en el área del tercer ojo, así como este bindig, este círculo rojo que tengo en la frente. Ese círculo rojo se usa para traer atención al área del tercer ojo. Cuando tenemos esa cúrcuma en el tercer ojo, inmediatamente atrae la atención a esa área. Entre más atención le ponemos al chacra del tercer ojo a esa área, más la activamos. Entonces, por eso se usa tradicionalmente la cúrcuma sobre el tercer ojo, para atraer la atención al tercer ojo y también desintoxicar, porque la cúrcuma tiene propiedades desintoxicadoras, desintoxicantes. Entonces, otra manera para poder atraer más atención al área del tercer ojo y alinear la energía de la chaca del tercer ojo es mediante piedras y cristales que resonan con esa energía del tercer ojo. Hay piedras como el lápiz lazuli, que es esta. Este tipo de piedras y cristales se pueden llevar como en forma de joyería o simplemente cargar con nosotros y nuestra persona diariamente para alinear la energía del chacra del tercer ojo. En este canal tengo otro video que habla sobre piedras y cristales y también yo tengo una tienda donde hago joyería a mano usando este tipo de cristales que alinean las chacras y alinean la energía del tercer ojo. Si estás interesado en eso, checa los links en el video. Una razón más para desintoxicar el tercer ojo es que nos trae beneficios espirituales muy grandes. Se pueden desarrollar habilidades superhumanas al estilo X-Men, Hombres X. En la serie de Hombres X hay ciertos personajes que expresan habilidades como telekinesis, levitación, mover objetos con la mente, leer la mente de otras personas y todo eso es posible para nosotros mediante el tercer ojo. Cuando el tercer ojo está abierto, activado y recibe iniciación a estos poderes, se pueden manifestar estas habilidades. Habilidades como ver con los ojos vendados a través del tercer ojo, escanear el cuerpo de una persona para ver si tienen alguna enfermedad y al igual curarla con la energía del tercer ojo. Otras habilidades es mover objetos con la conciencia, con la mente, con el tercer ojo se pueden mover objetos. Estos son muchísimas habilidades que uno como humano puede desarrollar simple y sencillamente con el despertar del Kundalini y el despertar del tercer ojo. Una pregunta muy común acerca de cómo puedo desarrollar estas habilidades es, ¿lo puedo hacer yo solo? Sí, porque todos tenemos una glándula piñal. Entonces, cualquier persona lo puede desarrollar, pero puede ser un proceso muy largo y donde se puede hacer muchos errores. Errores que cuestan tiempo y cuestan esfuerzo. Entonces, la manera más fácil y directa que yo conozco, que fue la que yo utilicé, fue recibir el despertar del tercer ojo directamente de un maestro iluminado. Mi maestro Paramahamsa Nityananda es mi gurú espiritual. Él me dio la iniciación al tercer ojo. Él fue el que me despertó la energía Kundalini y me abrió ese chakra del tercer ojo. Él me ayudó a descalcificar la glándula piñal y a expresar estas habilidades, como las que mencioné, que se pueden llevar a cabo por el tercer ojo. Otra pregunta que he recibido es, ¿si soy católico o cristiano, puedo abrir mi tercer ojo? La pregunta es muy válida, es muy común y la respuesta es sí. Sí, porque todos tenemos la glándula piñal. Si tienes cabeza, tienes tercer ojo. Entonces, todos podemos abrirlo, pero hay personas que tienen miedo debido a sus creencias religiosas y tienen la idea de que si abren el tercer ojo van a haber fantasmas o demonios o cosas desagradables. Y esto es totalmente válido. Yo sé que sí le ha ocurrido a ciertas personas y esto es común cuando la persona abre el tercer ojo accidentalmente o lo abre sin saber que el estado de uno es muy importante. Porque si tu estado emocional y espiritual está muy bajo, en una vibración muy negativa, tal vez lo que puedas ver a través del tercer ojo va a ser al nivel de esa vibración en la que estás. Es cuando puedes ver cosas desagradables que tal vez puedes interpretar como demonios o fantasmas, etc. Entonces, al tener una creencia religiosa como lo que es el cristianismo y catolicismo, que generalmente están en contra de prácticas yogicas como el abrir el tercer ojo y despertar la energía kundalini, esas mismas creencias que tienes dentro de ti pueden afectarte y manifestarse en experiencias negativas. Así de que si tienes alguna duda sobre si el abrir el tercer ojo contradice tus creencias religiosas, eso sería algo que tienes que trabajar dentro de ti, que tienes que completar y ver cómo puedes, si en verdad quieres seguir un camino espiritual de autorrealización o si prefieres seguir con tus creencias que has llevado contigo por mucho tiempo. Entonces, eso es algo muy personal, pero la respuesta es sí. Sí se puede abrir el tercer ojo independiente de cualquier creencia religiosa. Estas son las preguntas más comunes. Espero de que hayan disfrutado este video. Si les gustó el video, por favor de suscribirse al canal, dejar algún comentario. O si tienen preguntas igual, déjenlas en la sección de comentarios. Siéntanse libres de compartir y de suscribirse al canal para así yo saber de que tengo una audiencia en español y seguir compartiendo más información con ustedes. Eso es todo por hoy. Les deseo un buen día y mucha suerte en su viaje hacia el abrir el tercer ojo. Hasta la próxima.